Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué gusto estamos aquí? Doctor Roberto Podiatra. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Robert? Mira, podemos hablar, no sé, espolón calcaño. Espolón calcaño, que es muy molesto. Muy molesto, muy doloroso. Espolón, metatarsalgias, neuroma de morto, verrugas, uñas encarnadas. Pero antes quiero pedir un favor. Si pudieras dar alguna consulta de cortesía para las personas que nos llamen. Claro que sí, claro que sí. Que tengan alguna lesión, desde una uña encarnada, un pie diabético, los llamados juanetes. Los juanetes, los dedos en garra, el martillo. Así que ya sabe, los teléfonos aparecen aquí en pantalla si usted quiere una consulta de cortesía. Fíjate que una cosa importante, ahora que dices, vamos a tener un curso ahora en febrero de cirugía mínima invasiva. Y estamos buscando pacientes con mucha deformidad en el pie, diabéticos, que tengan el pie mucho muy deforme. Porque hay una cirugía nueva que se puede hacer con esos pacientes y le resolvamos bastantes problemas con nosotros. ¿La cirugía sería gratuita? Sí, yo creo que sí, se puede hacer. Vamos a hacerlo en el colegio, tenemos el colegio de apodiatría. Y vamos a rentar algún quirófano allá por el poniente de aquí de la ciudad. Y sí vamos a meter varios, así que sean de... Si acaso vamos a ver si podemos hacer algo de recuperación, alguna cuota de recuperación. Bueno, que se pongan en contacto con ustedes. Exacto, exacto. Pero si hay algún paciente por ahí que nos está viendo, que tenga su pie mucho muy deforme, y es diabético, y tiene úlceras, o tiene problemas, llagas que le dice la gente, es un buen candidato para nosotros para esta cirugía y les va muy bien con esta cirugía. Doctor, con respecto al espolón, ¿cómo se forma el espolón y dónde se encuentra? Fíjate, yo creo que el ligamento plantar es el ligamento más fuerte de todo el cuerpo, pues es el que soporta todo el peso. Y es un ligamento muy ancho que va desde el calcaño hasta la base de las falanges. Entonces, es un ligamento, por alguna causa, a cierta edad, este ligamento se osifica, se hace hueso y toma la forma de espolón del espolón de los gallos, o sea, hace un pico. Y entonces tú estás caminando sobre ese pico y está lastimando la fascia plantar. Y molesta mucho, es muy doloroso. Se puede hacer tratamiento conservador, que es nada más medicamentos y alguna plantilla, alguna cosa de esas, que a muy pocos les va bien. Se puede hacer cirugía mínima invasiva también, salvo que con este problema, yo creo que a la mitad de los pacientes les vuelve el espolón. Y hacemos también un bloqueo desinflamatorio, que les va bastante bien, excelentemente bien. Se sienten muy bien, se quita el dolor y la molestia y todo. Este espolón calcaño, ¿en qué persona se presenta? ¿Qué edad es? Generalmente es arriba de los 35, 40. Por ahí, desde los 40 a los 50 es cuando más se ve la frecuencia. Pero de ahí para arriba, o sea, a cualquier edad. Muchos es bilateral, o sea, el problema es bastante fuerte. Es incapacitante. Es incapacitante, bastante incapacitante, porque es muy, muy doloroso. Pero te digo, con el bloqueo desinflamatorio que hacemos ahí a nivel talón, les va excelentemente bien. Muy bien. El neuroma, por ejemplo, un poquito más adelante, ya en el antepie, entre el segundo y tercer metatarso, una parte de los nervios plantares, por el roce que hacen los dos metatarsos, ya sea por el calzado muy ajustado, o el tipo de caminar, no sé, puede ser un pie varo o valgo, y tiene más la pisada, está topando esa parte del nervio y se hace un pequeño tumorcito. Ese es el neuroma de Morton. Es muy, muy doloroso también. Es una causa de metatarsalgia bastante frecuente. Y a estos pacientes también hay terapia de rehabilitación. Cuando la terapia de rehabilitación o el bloqueo desinflamatorio no funciona, hacemos una pequeña cirugía y extraemos esa parte del nervio para quitar el dolor. Muy bien. Doctor, habló Rebeca Platas, Platas, para una consulta contigo. Con mucho gusto. Me la llevo y nos ponemos de acuerdo. Socorro Martínez, también quiero una consulta contigo en el podiatur. Muy bien, ahorita aquí están. Con mucho gusto. Con mucho gusto, sí, como no. Doctor, bueno, otra de las lesiones frecuentes que de pronto observamos en los pacientes, cuando los dedos se imbrinca uno arriba de otro. Exacto, exacto, exacto. Entonces, te digo, todo eso es del propio del calzado, más en la mujer. Más frecuente, porque a veces los calzados son muy angostos y está muy alto el tacón. Entonces, los dedos se van deformando poco a poco. Acuérdate que los ligamentos y los músculos intrínsecos del pie van tomando esa forma y se van contrayendo. Entonces, van dando esa forma al dedo hasta que lo deforman por completo. Entonces, aparte de antestéticos, son también dolorosos. Y son pequeñas cirugías con incisiones mínimas que hacemos para volverlos a su lugar. Ahora, también es el mismo eso para usar un calzado con un dedo arriba del otro. Claro, claro, claro. Por eso te digo, en muchachas, por ejemplo, muchachas jóvenes es muy frecuente eso y los callos interdigitales. Por el calzado que te digo, es muy alto el calzado, mucho el tacón y andan todo el día. Y la mujer aguanta mucho con esto hasta que se forman las exostosis en las falanges. Y esas son las causantes del callo. O en este caso, también de los dedos imbrincados, un dedo arriba del otro, por lo que te digo, los ligamentos se contraen tanto que el dedo se brinca hacia el otro, pierde la anatomía normal. Muy bien, estamos platicando con el doctor Roberto Treviño Barrera, él es odiatra. Y estamos hablando sobre lesiones de pie. Si usted está sufriendo algún problema ahorita de pie, los dedos que están imbrincados uno así arriba del otro, el llamado Juanetes o el espolón calcaño, llámenos, el doctor tiene consulta de cortesía para usted. Le recuerdo los teléfonos, 8357-0230 y el 8329-4240. Llame también para participar en el hermoso arreglo floral cortesía de Flor Herida Flores de la Montaña. Vamos a un corte. Regresamos con el doctor. Estamos en consultorio en salud y los teléfonos son el 8357-0230, 8329-4240. ¿Quiere hacer alguna pregunta al doctor Roberto Treviño Barrera, él es odiatra? Con mucho gusto él se la va a contestar. También está ofreciendo consultas de cortesía. Si usted tiene algún problema en sus pies, él con mucho gusto lo puede atender. Si usted es diabético y tiene algún problema ahí o simplemente quiere prevenir algún problema, quiere algún consejo, con mucho gusto el doctor lo puede atender. Doctor, ¿sí? Fíjate doctor, otra cosa frecuente también, las verrugas, las verrugas plantares. El ojo de pescado, que no sé dónde le vieron el oro, la forma y todo, pero es un ojo de pescado. Es una hiperkeratosis. Generalmente entre el tercero y cuarto o segundo, tercero y cuarto ortejos. Abajo, plantar, sí, plantar. Muy molesta, dolorosa. Quitamos esa hiperkeratosis y abajo hay una verruga plantar. Muy dolorosa. Entonces, las verrugas plantares, acuérdate, son por virus. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la gripa frecuente en vías respiratorias superiores, pues se hace cuenta que es la gripa del pie, las verrugas. Esos con procedimientos sencillos que con anestesia local y con el láser los quitamos para afuera. Es muy importante que la gente sepa que esos no se deben detallar, porque los tallan y se quitan el callito, llegan al fondo donde está la verruga y se están inoculando la verruga. Luego se hacen más verrugas y se hacen verrugas en barra, que les dicen, y se hace más grande el problema. O sea, hay que acudir para que se haga el tratamiento definitivo, que es con anestesia y con el láser y matamos el virus. Y quedaros dentro del problema. Eso también es muy frecuente. Doctor, la otra situación que también sufren mucho las mujeres es el llamado juanete. Exacto. ¿Por qué se forma esto? Los juanetes. Quedamos en lo mismo. Es una subluxación de la articulación metatarsofalángica, de la primera. El dedo va creciendo un poquito más de hueso por la presión que hacen con el calzado muchas veces. Y lo que te deseas, siempre es calzado más cerrado, muy angosto. Y los músculos, todos los mecanismos pasivos que tenemos en el pie, que son los ligamentos, las cápsulas articulares, los músculos intensivos, se van contrayendo. Y van contrayendo el primer ortejo hasta que lo luxan por completo. Y el segundo ortejo se va subiendo con este, por la contracción. Tenemos un músculo ahí abajo que va de todos los metatarsofos hacia la primera falange y lo va jalando. Lo va jalando, lo va jalando, hasta que lo luxan. Entonces, ¿qué es lo que molesta? El juanete se opera si le duele. Si no le duele, no se opera. Pero casi siempre sí hay dolor. Porque te digo, rosas en alguna esquina o en algún mueble o algo, y estás pegando en la articulación. Entonces, se inflama la articulación. ¿Y en la cirugía qué es lo que se hace? Es una cirugía de incisión mínima que le decimos. Hacemos dos pequeñas incisiones, ya por delante, por detrás de la exostosis, con unas fresas y un aparato especial motorizado. Entramos y se quita toda esa parte de esa exostosis. Entonces, quitamos toda esa parte de hueso que no funciona. Se hacen algunas tenotomías para devolver el segundo ortejo a su lugar y el dedo se endereza. Ahora, hay juanetes a juanetes, porque hay grados de juanetes que son bastante fuertes, que entonces ahí ya la cirugía mínima y vacía no hace nada. Tienes que hacer una cirugía abierta, normal, en donde tienes que provocar fracturas y poner tornillos y hacer todas esas cosas que es más fuerte. Entonces, hay juanetes de cierto grado que hasta un 15, un 16 grado de abertura en los ángulos se pueden tratar por cirugía de incisión mínima. Muy bien. Pues aquí mandaron una pregunta, pero dice el meñique. ¿Qué tiene? No, el meñique, pues eso debe ser el quinto ortejo. Pero dice, pues sí. El problema en el meñique a veces tiene movimientos involuntarios hacia afuera y mueve dos dedos o más. Le han hecho estudios. ¿Es diabético? No será diabético. ¿No dice? No será diabético. Mira, una cosa frecuente que hay en el quinto ortejo es el juanetillo de desastre, que se llama. Es otro juanetillo de desastre, no sé por qué, así se le puso. Y es otra exostosis de este lado del pie, que también tiene cirugía y también se corrige bastante bien y les va bastante bien. A lo mejor esta persona es diabético y trae algún problema de este tipo o que tenga algún problema neurológico, alguna neuropatía, alguna cosa de esas. No nos dice edad y no nos da más datos, es más difícil así. Si nos deja el teléfono, me comunico yo con él más tarde y se acaba. Hay otro problema mucho más frecuente todavía, doctor, que molesta mucho y que molesta cada mes y medio, cada dos meses, que es la uña encarnada. Exacto. Y va con el podólogo, le quitan la uña y al ratito trae a estar igual. Mira, en la base de la uña, en la lúnula, que es la matriz de la uña, es donde ocurre el crecimiento de la uña. Bueno, en lugar de tener una media luna, como normal, está muy curva, pero es en la base. Estamos hablando atrás de la piel. Entonces, esa uña crece chueca, por eso se encarna y se encarna y se encarna. Hay gente, sobre todo los muchachos que aguantan bastante también y meten el corta uñas hasta la mitad de la uña o hasta un poquito más atrás, pero la uña no se va a corregir con eso que están haciendo. Ahí necesitas una cirugía igual, con anestesia y con todo. Llegamos a la base de la uña y deshacemos ese pedacito de la uña para que ya no crezca. Entonces, es una cirugía que es un definitivo y se les quita y les va muy bien. En una persona, en la población general, este problema en un diabético es fatal. O sea, tener una uña enterrada es fatal. Debe de tratarse. Llámenos al 8357-0230 o 8329-4240. ¿Quiere hacer alguna pregunta al doctor? ¿Quiere alguna consulta de cortesía? Llámenos. ¿Quiere participar en este hermoso arreglo floral? Llámenos, porque si no, el doctor se lo lleva. Ya dije. Llámenos. Ya dije. Estos los tenemos en pantalla para que usted lo ponga ahí, lo adorne su casa o su oficina y se va a ver excelente. Está muy bonito, de verdad. Doctor, pero hay otra situación todavía más complicada que es el pie diabético. Pero antes de llegar al pie diabético, yo te quería preguntar. En las personas de la tercera edad. El pie senecto. El pie senecto. Que no es diabético, pero sí empieza a haber problemas, se ven atrofiados con cambios. Fíjate, fíjate, qué bueno que tocas el tema. El pie senecto es un tema muy grande y muy bonito. Si volteamos a ver la pirámide poblacional que tenemos, entonces México apunta hacia un país ya del adulto mayor. Ya tenemos menos nacimientos y entonces hay más adultos. A partir de los 40, entre los 40 y 50 años, del medio pie al retropie se ensancha un poquito el antepie, cae hacia delante y los arcos caen. Entonces, en el adulto mayor, aparte de los cambios que hay en la piel, ahorita la dermatóloga que nos hubiera platicado algo del envejecimiento de la piel, que ya sabes que las fibras elásticas, el colágeno, la piel se hace mucho, mucho más delgada. Todo eso va haciendo mucho y su piel del adulto mayor, hablando de los 70, 80, 90 años de edad, es una piel muy delgada y por eso mismo los hace muy factibles que tengan lesiones con cosas mínimas. Aparte, ahí hay mucho juanete, hay muchos dedos en garra, hay muchos dedos en martillo, hay un dedo encimado, hay uñas enterradas y todo en el adulto mayor. Entonces, el adulto sí necesita mucha atención. Es como cuando nos empezamos a hacer viejos, la piel es el espejo de todos, así en el pie también. La piel sufre mucho, las glándulas sudoríparas hasta un 70% dejan de funcionar en el adulto. Entonces, hay mucha resequedad, muchas grietas, o sea, sí es un tema bastante complejo. Hola, María del Pilar para el arreglo y Ángeles González de Mitra Centro. Doctor, el tiempo se nos termina así, conclusiones respecto a esto. Cualquier problema del pie, la mayor parte tiene solución. Ya con medicina o con cirugía, cirugías mínimas, que no se moleste el paciente, entra caminando y sale caminando. Sale caminando. Sale caminando tranquilamente. Unos juanetes, entra caminando y sale caminando. O sea, les va muy bien. Hay, para casi todo, hay solución, excepto para el cáncer, que tuvimos algunos cánceres ahora de pie en esta temporada pasada. Y ahí sí son tratamientos más agresivos, son tratamientos de amputación mayor, etc. Pero todo lo que tiene acá al pie, todo tiene solución. Doctor, ¿tus teléfonos te pueden... 81 90 5383 y el 18 76 96 06 es aquí en Brisas, en Puerto Mazatlán y Puerto Cancún. Ahí tenemos el otro consultorio y el otro allá en la Independencia. Muy bien. Estamos para servirles. Ahí están los teléfonos, te pueden localizar si usted tiene algún problema de pie y el doctor se va a comunicar con ustedes, para los que nos llamaron. Nos vamos a un corte, hoy ya se terminó el programa. No se ha terminado. Ajá, corte. Ah, muy bien. Uy, ya me están despidiendo. Ya me estaba despidiendo. Muchísimas gracias, doctor. Y le recuerdo los teléfonos 8357-0230 y el 8329-4240. Regresamos. Muchísimas gracias.